La región 3229 el 25 de febrero a las 7 y 44 de la tarde emitió una erupción solar clase M6,35. Esta imagen es de hoy mucho más estable. En la imagen de NASA SDO se puede observar la espectacular explosión. La región 3234 continúa siendo Beta Delta. Contiene 25 manchas solares y ocupa un área de 1700 millones de kilómetros cuadrados. En este vídeo podemos apreciar la actividad del 25 y 26 de febrero. Vídeo de NASA SDO en el que vemos la espectacular erupción solar M6,35 en la región 3229. 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 M7,MIN7,ECCES. M4,34 en la región 139. M8,MIN7,ECCES. M8,MIN7,ECCES. M1,YE ZM Dante. Al�� Fundación. M3,MIN7,ECES.